Ya escuchando a varios concejales que nos han antecedido en el uso de la palabra y que pues obviamente están repitiendo la versión del problema que subsiste cuando se pavimenta una calle y luego viene una empresa diferente, ya sea de gas, de aguas capital u otra y la rompe y escuchando que ellos dicen que ya este tema lo han tratado en esta corporación o sea, discúlpenme la palabra, pero pareciera que esto ya es un refrito o sea, ya temas que han venido y se han tocado en el tema escucho que hay un compromiso que se adquirió en años anteriores en ese aspecto entonces, para mí es inconcebible que esa situación se siga presentando que después de que la administración hace una inversión importante porque es importante esa inversión cuando nosotros tenemos por antecedentes que Cúcuta tenía un deterioro en la malla vial y que pues la anterior administración fue objetiva en este sentido y recuperó muchas vías de la ciudad de Cúcuta yo agradezco, por ejemplo, la pavimentación que se hizo del Canal Bogotá y la vía del barrio Magdalena hacia el barrio Belén y bajó hasta el barrio La Pastora eso fue fundamental porque recuperó una vía que tenía cerca de 30 años que no tenía intervención por parte de la administración municipal pero es que causa esto por cuando uno ve que al mes de estar pavimentada ya se estaba nuevamente haciendo arreglos por parte de Aguas Capital en un tramo que corresponde de Barrio Nuevo a Belén y que siempre por antecedentes hemos visto que ha sido un problema de nunca acabar siempre en ese mismo sitio ve uno la presencia de personal de Aguas Capital rompiendo y haciendo arreglos en un mismo sitio o sea, ha sido constante esa situación en ese sentido si mal recuerdo, Aguas Capital tiene el contrato 030 donde habla de la expansión y habla de la sustitución de redes es lógico que dentro de ese contrato debe estar la planificación que para la ciudad de Cúcuta obedece hacer la sustitución de todas las redes que son obsoletas ya hoy en día entonces yo me pregunto ¿esa planeación está funcionando cuando vemos que aún tenemos esos inconvenientes en nuestras vías? lo vemos aquí nada más acercándonos, acerca la alcaldía aquí por la calle 10 una calle pavimentada hace pocos días pero ya está siendo intervenida también entonces son situaciones que uno no tiene no ve la explicación ¿dónde está la planeación en ese sentido? sí, entonces es que uno veía hace unos días el clamor de la gente de los barrios, de los líderes que a través de un medio de comunicación como la opinión lo manifestaban calles que no tenían un mes de haber sido pavimentadas inmediatamente estaban siendo intervenidas para cambios de tubería o sea, mi pregunta es ¿dónde está la planeación? ¿cómo va la ejecución de ese contrato 030 en cuanto a sustitución de redes de acueducto y de alcantarillado que permita establecer que esa planeación funcione para todos los proyectos de inversión que el municipio tanto como lo ha ejecutado proyecte dentro de ese pacto social que tiene con la ciudad de Cúcuta y la planeación de intervención de cerca de 5 mil calles en la ciudad va a ser imposible que después de que se pavimenten las calles veamos que se esté rompiendo nuevamente el pavimento Lo que corresponde a Aguas Cápita es entendible que las redes centrales que hay en la ciudad de Cúcuta ya son obsoletas por el tiempo que ha transcurrido pero es que analizando la ejecución del contrato 030 del 2006 ya cumplió la primera fase y ahí estaba establecida la reposición dentro de ese marco de rehabilitación que debía hacersele a lo que corresponde a las redes centrales o redes más importantes no las acometidas sino las redes centrales que debe hacer el plan de reposición pero ver uno por ejemplo situaciones como lo mencionaba hace unos momentos lo de la calle 10 que son vías arterias que obviamente se debían a una atención primaria por parte de Aguas Cápita en ese sentido pues por teniendo en cuenta que son vías arterias y que obviamente dentro del plan de recuperación de vías son las principales que interviene la administración entonces ahí hay que revisar el tema cómo se ha venido cumpliendo esa reposición si esas fases verdaderamente se cumplieron o no se cumplieron porque es un compromiso dentro del espacio técnico que debe tener Aguas Cápita en este sentido o sea llama la atención porque es que es inconcedible que a esta fecha transcurrido ya desde el 2006 al 2015, 2016 todavía estemos en esta situación cuando ya cumplió una fase que tenía ya que estar superada esta situación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!